¿Qué es la Comisión Investigadora? En un cargo del Ministerio del Interior. Y desde la oposición se está haciendo hincapié y se pide que se vaya hasta el hueso. En el caso Astesiano, el ex custodio presidencial que fue formalizado. Hay un montón de temas para conversar en este cierre de año. Lo haremos con la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichan. Bienvenidos, bienvenidas. Así comienza Lado B. Hace muchos años que todo el espectro político dice que es una reforma necesaria. Se ha dejado pasar el tiempo y la situación se ha complejizado aún más. Nosotros creemos que esta es una reforma primero necesaria, después que es sostenible y después que es justa, que tiene elementos que ayudan a gente que en otros momentos está desamparada. Equipara situaciones, tiene temas de género, tiene temas de discapacidad, tiene temas de gente que puede haber aportado 10, 14 años y antes no se jubilaba, ahora se va a jubilar. Gente que recibe una pensión y además esos años de trabajo se le pueden sumar. Así que creemos que era el momento de hacerlo, que es un deber ético del gobierno avanzar y obviamente conversar con la ciudadanía de qué se trata este proyecto de ley, que lo que hace es tener una seguridad social por mucho tiempo, porque como veníamos y ustedes ven la situación de algunas cajas para estatales, la situación está bastante compleja. En cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier cosa, capaz que hay una excepción, el PIT CNT se va a oponer y va a hacer un paro. Nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía de seguir adelante. Reforma a la seguridad social y transformación educativa, el gobierno la va a llevar adelante, escuchando, discutiendo, con paros, sin paros, pero seguimos para adelante. Unos cuantos temas para conversar esta noche aquí en vivo en la DOE, en la pantalla de TV Ciudad con la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichán. Senadora, gracias por acompañarnos. Bienvenida a la DOE. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Agradezca mi presencia hoy aquí. Hoy más que nunca, porque estás jugando a Defensor Sports en este momento, ante progreso, semifinal de la Copa Uruguaya. Uruguay. Está acá. Bueno, lo agradezco doblemente, entonces. Sí, sí. Porque usted es fanática. Soy fanática. Es fanática. Bueno, le digo que va cero a cero. De la viola. Gracias por la información. Si hay algún gol, yo se lo comento. Perfecto. En la charla actualizamos la información deportiva. Muchas gracias. Hay mucha información. Se lo comentaba recién fuera del aire, el otro día lo conversábamos con el senador Gandini del Partido Nacional. Es un cierre de año que además es condicionado por un Mundial, ¿no? Que seguramente eso para los políticos es un desafío importante, el tratar de imponer algunos temas cuando quizás mucha gente esté pensando en el fútbol y en la selección, ¿no? Sí, sí. El fútbol tiene un peso en la sociedad uruguaya y además juega Uruguay. Por lo tanto, sí, el Mundial va a ser un momento en donde la gente va a poner su mirada en otras cosas, además de la política. Va a ser un desafío, pero hay muchos temas antes de cerrar el año, sin duda, que nos van a hacer a muchos de nosotros no obviar esos días del Mundial y seguir trabajando. Uno de ellos es esta reforma de la seguridad social que impone el gobierno, que impulsa al gobierno. Escuchábamos recién al presidente de la calle Pau. Hoy comenzó a funcionar una comisión especial que va a estudiar este caso, integrada por tanto el gobierno como por la oposición. En ese sentido, el Frente Amplio se pronunció, dijo que esta es una reforma incompleta y señala que el peso lo cargan los trabajadores, las y los trabajadores. ¿En qué se basan para señalar eso? A ver, en primer lugar, nosotros hace mucho tiempo decimos que sí es necesaria una reforma de la seguridad social. Esto no es una reforma de la seguridad social. Esta es una reforma de pensiones y jubilaciones. El concepto de seguridad social es un concepto mucho más amplio en el que nosotros sí hicimos algunas transformaciones importantes que tuvieron que ver con las domésticas, que tuvieron que ver con los trabajadores rural, que tuvieron que ver con el sumarle a las mujeres los años por la cantidad de hijos que habían tenido. Y también hicimos reformas en algunas cajas. Nosotros hicimos la reforma de la caja policial, hicimos la reforma de la caja bancaria y notarial, hicimos la de la caja militar, no la que hubiéramos querido porque nos faltó un voto. En ese momento la del diputado Darío Pérez y hubo que hacer una reforma un poco más like de la que todo el Frente Amplio quería. Todas esas reformas, yo escuché ahora al presidente decir que eran tan importantes hace mucho tiempo, bueno, no las votó. Nadie de los que hoy están en el gobierno acompañaron con su voto esas reformas que sí nosotros creíamos que era importante hacer. Entonces, esta que se está proponiendo, esta reforma de jubilaciones y pensiones, en su concepción general sí va a tener seguramente nuestro voto negativo, por eso que tú decías, porque efectivamente le hace pagar el peso a los trabajadores. ¿Por qué decimos eso? Porque no atiende, es decir, atiende el gasto, pero no atiende en ninguna de los artículos los ingresos a la seguridad social. Y nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo que hay algunos sectores poderosos, es decir, sectores a los que les va muy bien, que están exonerados de aportes patronales. Bueno, esas cosas para nosotros, no solo lo rural, lo rural es uno de las áreas. Nosotros creemos que eso está ausente hoy en esta reforma. Creemos que hay cosas positivas también. Creemos que que se haya pensado en un sistema previsional único, es decir, en donde se integran todas las cajas, lo vemos positivo. Lo negativo es que le deja a cajas que parten de una base mucho mejor, como es la caja militar, les deja los 20 años de transición, los 10 más 10, nosotros pensábamos que eso debía adelantarse. Tiene algunas otras cuestiones que a nosotros nos parece que puede ser interesante, que tiene que ver con ese suplemento extra que se le quiere dar a las jubilaciones más bajas. Tiene como cosa muy negativa la prórroga de la edad para jubilarse, porque no todos parten de la misma base. Y entonces para algunas personas va a ser muy duro llegar a los 65 años, porque vienen de una base muy compleja y están deseando llegar a los 60. Pero creo que la comisión, esperemos, hoy comenzó a trabajar, hoy mostró cierta cuestión de trámite express, es decir, hizo un planteo el gobierno de recibir tal y tal delegaciones, pero todas rápidas, un poquito al estilo LUC, es decir, 10 minutos para cada organización social, eso nos preocupa porque hay que escuchar, hay que escuchar a la sociedad, hay que escuchar a las mujeres, hay que escuchar a la discapacidad, hay que escuchar a los trabajadores sin ninguna duda. Pero bueno, es una reforma que tiene algunos aspectos que pueden ser acompañables y otros que realmente no compartimos y obviamente nos parece que, como tú decías al principio, ponen todo el esfuerzo sobre los hombros de los trabajadores. Una de las críticas que ha salido desde el gobierno al Frente Amplio es que no presentó ninguna propuesta en este último tiempo y de hecho el Frente Amplio ahora dijo, lo dio a conocer en el comunicado de esta semana, que este es el momento de plantear propuestas. ¿Hacia dónde van a ir esas iniciativas del Frente? El tema es que si nosotros hubiéramos hecho propuestas, era sobre una ley que todavía no existía. Esta ley que llegó al Parlamento es muy diferente de la original ahí Cabildo hizo sus modificaciones, el Partido Colorado sus otros aportes, el Partido Nacional prácticamente la acompañó como venía, entonces nosotros dijimos siempre que íbamos a aportar, pero cuando el gobierno, el gobierno que es la coalición, tuviera un proyecto que los contuviera a todos y este es el que entró el viernes pasado en el Parlamento y ahora sí vamos a aportar sin ninguna duda. ¿Qué tipo de aporte piensa hacer el Frente Amplio en ese sentido? Bueno, en cada uno de los artículos habrá que ir poniendo cuál es nuestra mirada, en lo que te decía, en la cantidad de años que se precisan, en los ingresos, en cómo se hace el proceso de transición en cajas que son distintas, aportes para nosotros que deberían haber contenido. Hay dos cajas que tienen hoy, no dentro de cinco años, no dentro de diez y más diez, hoy problemas financieros importantes, especialmente la caja profesional, pero la bancaria también, no están contempladas, entonces ahí en esos aspectos nosotros tenemos propuestas y las vamos a volcar en la comisión. En la denominada caja militar, el PIT-CNT, por ejemplo, ha expresado que prácticamente se mantienen los beneficios de esta caja, incluso con respecto al anteproyecto, Cabildo hizo algunas sugerencias, se mantienen, dice el PIT-CNT, algunos beneficios. En ese sentido, ¿qué visión tiene ustedes? ¿Se podría haber hecho más desde el Frente Amplio, piensan? Sí, nosotros pensamos en nuestra propuesta, en la propuesta que quisimos en algún momento aprobar y que no pudimos por esa falta de un voto, era una propuesta, sí, bastante diferente a la que hoy está contemplado, es una caja que es la responsable prácticamente del déficit de la seguridad social, porque indudablemente 500 millones de dólares no es una cifra menor para el Uruguay, atiende a un número acotado de personas en relación a los que atiende el sistema previsional y sí, nos parece que hay las incorporaciones que hizo Cabildo, que son un poco los que representan o se sienten representantes de esos sectores. Nosotros siempre habíamos contemplado, por ejemplo, a los soldados, a los de más bajos ingresos en nuestras reformas, pero hay algunos oficiales que podrían hacer un aporte incluso mayor y además que la transición sea igual que para las otras cajas, siendo una caja que parte de una situación muy privilegiada, a nosotros no nos parece correcto. Mencionábamos recién la cantidad de temas importantes que se están tratando en este cierre de año. El próximo lunes el senador Gandini planteará la creación de una comisión pre-investigadora que tiene como objetivo estudiar al accionar del senador Charles Carrera cuando en su momento era secretario del Ministerio del Interior, para luego después ver la posibilidad de crear una comisión investigadora. Ahora, ¿el Frente Amplio decidió no participar en ese caso en una eventual comisión investigadora? Bueno, yo creo que antes de esos temas, supongo que después hablaremos del caso Astesiano, porque este fin de año tiene algunos temas abiertos, todavía muy complejos. Nosotros vamos a participar de la comisión pre-investigadora, que por lo que viene anunciando la va a presentar como miembro denunciante el senador Gandini, vamos a ver qué se presenta ahí, porque ahí hay que demostrar la oportunidad, la razón y las pruebas para crear una comisión investigadora y todavía no las conocemos. Y por otro lado, para nosotros nos pesa mucho que sobre este tema, ya el gobierno, ya el Poder Ejecutivo, ya el Ministerio del Interior llevó el tema a la justicia. Por lo tanto, una comisión investigadora en el Parlamento, a lo máximo que puede llegar es a elevar sus actuaciones a la justicia, porque puede considerar que haya delito, que es por lo único que la justicia puede actuar, si se configura delito del Código Penal. Y es ahí donde nuestro compañero, el senador Carreras, va a ir a dar su versión y su respuesta. O sea que el Frente no descarta participar de una eventual comisión investigadora, dependiendo de lo que usted dice, de lo que se presente en la pre-investigadora. Vamos a esperar el lunes a qué pasa en la pre-investigadora, pero te diría que estando en la justicia es bastante complejo también tener una segunda comisión en el Parlamento. Acá mismo, al lado del senador Carreras, dijo que es una persecución política la que está llevando adelante el gobierno. ¿Usted comparte esa visión? Bueno, a nosotros nos parece muy extraño esta concentración hoy sobre el senador Carreras, que ha sido sí un denunciante fuerte, junto al senador Vergara y el resto de los compañeros de la Comisión de Transporte, de los temas del puerto, del convenio con Cattognati. Perdón. No, tranquila, mientras tanto yo... Pero, sí, él lo está sintiendo de esa manera y nosotros lo acompañamos en ese sentimiento que tiene. Otro de los temas también, todos los días, la justicia sigue investigando el caso Asteciano, el excustodia presidencial formalizado, a través de distintos medios de prensa. Se vienen conociendo detalles de esa investigación, información a la que accede también la fiscal Fosati, que hoy está de licencia, pero es la fiscal que está trabajando en ese caso. ¿Qué visión tiene usted de este tema? ¿Cuánto cree que ha repercutido en el gobierno, en la imagen del presidente? ¿Y qué es lo que piensa hacer el Frente Amplio en ese sentido, también siguiendo de cerca a este caso? Yo en lo personal y nuestra bancada tengo una opinión muy crítica de toda la situación, porque no es una situación aislada, ha sido un perlado de eventos y de hechos. Tiene que ver con el hackeo a la base de datos de identificación civil y los 80.000 pasaportes. tiene que ver con el pasaporte otorgado a Sebastián Marcet cuando estaba preso por tener un pasaporte falso y ahí hay todavía una cantidad de zonas oscuras de cómo se comportó la Cancillería, el Ministerio del Interior, cómo se les puede haber pasado una cosa tan gruesa. Y lo tercero, el caso Marcet, que realmente asombra, ¿verdad? Porque no lo dice el Frente Amplio, lo dijo la fiscal que había una asociación para delinquir instalada en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Y con una presentación en el Parlamento, para nosotros este tema va a seguir por mucho tiempo, porque además sigue apareciendo a partir de la investigación de la Fiscalía. Ahora se conoce el contenido de los teléfonos de Aztesiano, ahora se conoce que en ese allanamiento que hicieron en su oficina encontraron todo tipo de cosas, documentos falsos, archivos del Ministerio del Interior, cédulas, pasaportes, documentación falsa. Es decir, es una situación realmente compleja. Entonces, para nosotros, la verdad, creímos que en algunos de estos casos el presidente iba a cumplir con su palabra de la campaña electoral que era, en mi gobierno los ministros no están atornillados y cuando cometen errores o se van, o por vergüenza o por dignidad dan un paso al costado. Hasta ahora eso no ha sucedido, a nosotros nos preocupa muchísimo todo lo que tiene que ver, porque no solamente con Aztesiano, sino que, vuelvo a repetirte, aparecen cosas nuevas, aparece el uso de autos oficiales, aparece que iba a buscar gente al aeropuerto. Es decir, es una trama delictiva en el corazón del gobierno a la que me parece que no se le ha dado respuesta. Y las respuestas, Wilmar, que se nos han dado en el Parlamento son un insulto a la inteligencia. No puede ir un prosecretario de la presidencia a decirle a los 31 senadores que el jefe de seguridad del presidente no es el jefe de seguridad del presidente. Dijo, nunca lo designamos jefe de seguridad del presidente, era una escolta, era una guardia privada. A ver, tiene tarjetas que decía jefe de seguridad del presidente, tiene un sello con el que firmaba y tienen las designaciones firmadas por el propio prosecretario de la presidencia, diciendo que lo designa como jefe de seguridad presidencial. Es decir, este te pongo un solo ejemplo. Otros ejemplos son increíbles de las cosas que nos contestaron, de que no sabían, de que no se habían enterado, que fueron como engañados en su buena fe. Bueno, nada de eso es creíble y yo creo que es un tema que van a seguir apareciendo muchas cosas. ¿Usted considera que Heber debería haber renunciado o que el presidente le debería haber pedido la renuncia? Sí, la verdad que yo creo que con esta serie de cuestiones, los pasaportes, la base de datos hackeada, el pasaporte a Marcet, esto de Azteciano y las cifras. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 370 homicidios en este año. Es decir, las cifras del Ministerio del Interior son horrendas. En los datos, en donde no se puede subvertir ninguna cifra, porque hay problemas también de cómo se recepcionan hoy las denuncias, pero en los homicidios no hay manera de ocultarlos. Y en eso estamos en prácticamente el récord en todos los meses de toda la historia del Uruguay. Entonces, yo creo que son un conjunto de cosas, desde mi punto de vista, no estoy hablando por toda la bancada, pero desde mi punto de vista, sí, hubiera sido muy sano que diera un paso al costado. Senadora, le propongo una paquilla pausa y seguimos conversando. En un minutito sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en el lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con la senadora Lilian Quechichano. Hoy sesionó la comisión que busca analizar lo que pasó con esa filtración a partir del Plan Nacional de Inteligencia del Estado. ¿Qué nos puede decir en ese sentido? ¿Qué fue lo que ocurrió hoy? Bueno, nosotros participamos junto con el diputado Tucci como coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio y yo como coordinadora del Senado. Ahí la postura nuestra es, obviamente, los parlamentarios, nos ponemos a las órdenes de las investigaciones que se quieran hacer. Lo que nosotros estamos discrepando fuertemente es que se concentre el foco solamente en el Parlamento, porque esta documentación pasó por varios ministerios, pasó por el Ministerio de Economía, por la Cancillería, por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa. Hay varias agencias que trabajan con el director del Servicio de Inteligencia Estratégica del Estado. Estuvo varios días en presidencia para que la firmara el presidente, pero fundamentalmente, te diría, somos muy críticos de cómo lo presentó Garcés. La ley dice que la documentación reservada tiene que tener trazabilidad y no nos han podido contestar, porque si tiene trazabilidad, Wilmar ya sabía, Garcés, quién filtró este plan que en realidad hoy incluso algunos senadores del gobierno dijeron que no era un plan, era un punteo de temas que son obvios, que tienen que estar en un plan de inteligencia estratégica, que tienen que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, o con la trata de personas, pero tampoco era un plan desarrollado. Entonces Garcés no cumplió con la ley al no traerlo con trazabilidad y me parece que se apuró en denunciar solo a la Comisión del Parlamento. Usted dice que el error está al poner el foco en el Parlamento, de que la filtración existió ahí. Sí, nosotros hoy públicamente pedimos que el Poder Ejecutivo investigara a los trabajadores de la dirección del Servicio de Inteligencia Estratégica, porque alguien lo pasó en la computadora, alguien más lo tuvo, y porque hay ministerios y agencias que también tuvieron acceso a esta documentación, y bueno, a nosotros nos parece que no está bien que se concentre solo en el Parlamento. Ahora, los parlamentarios a las órdenes, los del Frente Amplio, para los que nos convoquen, lo que sea, Fiscalía o quien sea, porque me parece que efectivamente hay que contribuir y colaborar, pero no es solo el Parlamento. En el cierre la lleva el terreno político de sectores dentro del Frente Amplio. El fin de semana fue el primer congreso de convocatoria serenista-progresista. Estaba dentro del Frente Amplio, que entre otras cosas anunció trabajar en una precandidatura, pensando ya en marzo, o anunciarlo en marzo. ¿Qué le aporta a este sector al Frente Amplio? Bueno, mira, este sector es el trabajo de mucho tiempo, de un conjunto de sectores políticos, con mucha tradición en el Frente Amplio, que veníamos pensando igual, actuando igual, pero que en nuestra presentación siempre votábamos atomizados. La verdad que la última elección, los casi 70 listas del Frente Amplio, a nosotros no nos preocuparon. Y a partir de eso empezamos a hacer un trabajo con los sectores que integran el convocatoria, con la Asamblea Uruguay, con el Partido Demócrata Cristiano, con Plataforma de Álvaro García, con Magnolia, con Claveles Rojos, con el Humanismo Cristiano, de poder ir sintetizando. ¿Para qué? Para ayudar al Frente en primer lugar. Este espacio le proporciona al Frente Amplio un planteo que a nosotros nos parece que es muy necesario, es como un tercer espacio en el Frente Amplio, que tiene una propuesta que antes estaba muy atomizada y que hoy tenemos toda la intención, eso fue lo que se resolvió. En realidad no fue un congreso, fue un plenario, pero fue un plenario que superó nuestras expectativas, hubo más de 600 compañeros, vinieron de todos los departamentos del país. La gente está verdaderamente entusiasmada con esta responsabilidad que nosotros sentimos con el Frente, de una izquierda responsable, de una izquierda que aporte ideas, de una izquierda que se proponga ganar también afuera del Frente Amplio otros apoyos. Y yo creo que convocatoria, sus liderazgos, obviamente que sí decidimos, lo dijo muy claramente el compañero Mario Vergara, no venimos a ser furgón de cola de ningún otro sector, porque creemos de verdad que aportamos con nuestra propia personalidad y eso es lo que vamos a resolver en marzo. La resolución dice que nos vamos a dar tiempo hasta marzo, pero sí con la firme voluntad de marcar presencia como un espacio propio en la interna del Frente Amplio. ¿Y será Mario Vergara el precandidato? Si usted me pregunta a mí, yo le digo que sí, que me parece que sí, que tiene todas las condiciones, que ya fue candidato, que es una persona respetada, que tiene muchos consensos, pero lo vamos a resolver entre todos los compañeros. ¿Y cómo lo va el Frente Amplio de cara a la próxima campaña electoral? Mira, yo creo que el Frente hizo su proceso, lo digo en casi todos los lugares donde voy, creo que la derrota del XIX nos paralizó un poco, que la juntada de firmas, que fue heroica porque fue en medio de la pandemia, la gente con mucho miedo, desinfestaba las biromes, iba con tres tapabocas y firmaba, es decir, eso a nuestra gente la movilizó y la movilizó mucho, después el propio referéndum y nuestro Congreso, nuestro proceso interno de autocrítica, porque habíamos perdido, pero fundamentalmente te diría la elección de un presidente, el Frente Amplio, elegido con un gran respaldo político y que yo creo que está haciendo un aporte muy grande al Frente Amplio. Seguimos siendo, lo dicen todas las encuestas, el partido político más importante del país, con 51 años de historia, que además se ha propuesto escuchar a la sociedad toda en este Frente Amplio Escucha, yo he participado en muchísimos departamentos y es bien interesante lo que nos dice la gente. Yo te diría, Wilmar, nadie critica a nuestros gobiernos, pero nos dice, bueno, le faltó tal cosa, capaz que se separaron un poco la gente, capaz que no escucharon, capaz que hubo una cuota de soberbia, cosas que tenemos que escuchar, pero todo el mundo valora la transformación impresionante que los tres gobiernos del Frente Amplio hicieron de este país. Y bueno, ese es el camino. Lo veo muy bien al Frente Amplio, parado sobre sus pies, contemplando como siempre ese equilibrio de la unidad en la diversidad, que es lo que nos ha hecho fuerte. Y el otro día escuchaba a alguien, a un europeo, un español, que decía, la izquierda uruguaya debe ser, no hay casi izquierdas en el mundo que tengan 40% de los votos por sí solas. Es decir, seguimos siendo un ejemplo para muchas izquierdas en el mundo y además tenemos, yo lo digo siempre, un compromiso por tantos y tantos compañeros que dejaron todo, sin pedir nada, en momentos difíciles y en los hombros de ellos es que estamos hoy, muchos de nosotros hoy aquí. Senadora Kichichán, le agradezco su visita esta noche aquí a la DOVE. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Un gusto. Nos vamos, se quedan en la pantalla de TV Ciudad, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chau. Chau. Chau.